Acaxochtitlán, Hidalgo 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 Ahorita nosotras allá en los vellos ya están muriendo mucho, pepan los impartamos donde quiera, donde quiera, no hay nada como lo natural verdad? Ahorita llegaste los con este una olla tomaste agua de tiempo, para dolor de barriga, para dolor de barriga rapidito, se cura. A cuanto lo da? A cuatro cachos por cincuenta, a veinticula medita, desde lo mejor lo conoces bien te delió, esos amarillitos oscuros donde quiera hay, las calles, si con el se controla ahí, si va a hacer ahí, si va a hacer ahí, con pastillas, sobre la pastilla, poco no, Y esta es en agua natural? No, esta es en agua natural. Que tanto vas a llevar? Que tanto vas a llevar? Si quieres llamadas, así como ya la medida que voy a llevar. Como se prepara para la presión? Mira este tanto, este tanto para un litro de agua, dos litros de agua. Una medida tienes que hacer? Sí. Yerba de sajos? Si. A ver, dame la medita también. Dame la sajita. Dame la sajita. Dame la sajita. Dame la sajita. Medianoche? Un dolor por favor. Este señora como se llama? Cuál? Para buscar sus propiedades, como se llama este? Se llama ganoderma. Ganoderma? Ganoderma o hongo michoacano. Ah, bien. Pero más por ganoderma. Tiene un montón de plantas. Si lo he escuchado. Y hierba del sajo. Es muy conocida. Ah, bien. Diente de lío con diente de lío. Yo ahorita no lo trajo, pero al menos siempre lo trajo en el mapa. Y la cola del caballo este? Lo conoce con este? Ah, si mira. Con este mira, cola de caballo y de cañita lo pone tantita así. No te lo recuerdo los tres. Entonces los tres se iba a hacer. ¿Cómo estoy? Lo juro mucho porque, ¿qué le dijo usted? Sí. Mírate, mírate. Este lo voy a dar, mire. Estoy dando de 30, pero 25 lo voy a dar. ¿Qué es eso nomás? Ah. Este lleva los tres muy buenos. Veinte, orale ya. Veinte y ya barato. Veinte y ya barato. Veinte y ya barato. Sí, este le pone de poquito. Un poquito, de una a poquito a un poco. Que lo va a alcanzar para abajo. ¿Cuánto es? Para unos dos semanas. Dos semanas alcanza con este. Sí. ¿Cuánto sería? Un 25 y 50. ¿Cuánto es? No, no. ¿Cuánto es? No, no, no. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No, no. ¿Cuánto es? No. ¿Cuánto es? Me dijo que me lo iba a dar un 20. ¿20 lo dijiste? No, no. No, no. No, no. ¿Y a dónde vienen ustedes? De Pachuca ahorita. Ajá. Somos de Jalisco, pero estamos en Pachuca. ¿Cómo dice que se llama ese hongo? Hongo Michoacano. Ganoderma. Ganoderma. No, hongo Michoacano. Hongo Michoacano. Hongo Michoacano. No, Michoacano. ¿Y se da en el cerro? En los cerros. Ajá. Sí. Bueno. ¿Cómo se llama usted? Ángela Vargas. Ángela Vargas. Ángela Vargas. Ángela Vargas. Ángela Vargas. Muy bien, señora. Saludos, saludos. Vamos a llevar para curarnos del hígado. Sí. Ya viste de veros, lo busco hasta lejos. En televisión, de las mañanas lo veo, de las tardes, de las dos, de las dos, de las noticias. Ajá. Muy bien. Muchas gracias. Saludos, no salió grande. No, no, no. No se comió. De hecho, nada más es para pesitos. Sí, es mucho, mucho químico. No sé qué es lo que trae, pero... Ajá. Muy concentrado. Yo no quiero salir. Muy concentrado, ¿verdad? Yo sí no quiero salir. Sí, es muy fuerte. Si quieren, nada más la voz. Este... Parece como si fueran de madera. Aquellas ramitas. Este es el que le dio. Sí. ¿Cómo se llaman? Pola de caballo. Ah, ya. Pola de caballo. Sí. Es igual, es muy conocido. Cola de caballo. Y la hierba de sapo que llevo, el peces. Sí. Nada más que lo llevo en seco para que no se le eche a perder. Y ese es resto. Ese sí ya lo voy a poner nada más para mañana. Sí. Pero el peces seco lo guarda y lo... Alberjón. Ese es como frijol grande, ¿verdad? Sí. Muy rica comida por acá, ¿eh? ¿Mande? Sí. Sí. Que no te digo marcame. No. Vale. Órale. Pero que te dé dinero. Bueno. No le doy. Este es un reloj muy antiguo. Según, la descripción que tenemos aquí a un lado. Dice que es de 1928, fue adquirida en la joyería La Esmeralda de la Ciudad de México Que distribuía relojes procedentes de Alemania y Suiza Posee cuatro carátulas y funciona con un sistema de péndulo y contrapeso que trabajan como cuerda La torre se caracteriza por simetría, verticalidad, masividad y austeridad en el decorado En su fachada perdomina la cantera blanca y rosa En el acceso a la torre puede leer también 832, Honorable Ayuntamiento Y a cada lado del acceso figuran los nombres de los personajes que intervinieron en el diseño de la torre L. González, la torre L. González, arquitecto, el arquitecto que lo construyó Estas son semillas de calabaza? Sí, en estos están flotados y aquí tengo que usarlo. Ah, ok. Gracias. Gracias. Los roquitos. El pinole. El pinole. Amor y el pinole. La madre es el pinole. Se va a tener un chanago. Y la madre es el pinole. Se va a tener un chanago. Sí, señoras. No, 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 no. No te cuento. No, no, no te cuento. No, no te cuento. Sí, señoras. Si, quiero, no, 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 no. Y aquí a rompito para el pinole. Este es un chanel. Abre el pinole. Vean la cabeza. Pobro. Pobro. Yo cobro. Sí. Le vamos a mandar clientes. Agua. Así sí. Uno de los lugares para pasar el rato es este que se llama La Montaña Viviente. Es un parque ecoturístico muy bonito, lleno de naturaleza para venir a respirar ahí de puro. Conózcanlo, no se van a arrepentir, está padre. Muy tranquilo, por cierto. Cabañitas. Ya se tiene ahí el asador con su leña. Ya nomás traigan su carnita, sus chelas y buen fin de semana. Listo para asear la carne. Nada como la naturaleza, los bosques. Es una belleza. Para que olviden sus problemas citadinos. También hay renta de cabañas. Hay senderismo. Un parque ecológico muy padre. Acá Xochitlán te va a cautivar en verdad. Es un lugar muy bonito. Y sobre todo lo que me gusta es de que conserva sus usos y costumbres. Aquí puede uno admirar la belleza de los atuendos regionales. Todavía se conservan esos buenos gustos. Y el costo de la entrada son 30 pesos. Aunque ahorita pues no había nadie. Estamos esperando que nos vengan a cobrar. Aquí se pueden quedar a acampar también. Como les decía, rentar su cabaña. Y realizar algunos paseos. Por los senderos bonitos del lugar. Lo único que no he visto es alguna tiendita o algo que vendan. Lo que se le haya olvidado a uno. La temperatura promedio del lugar también debe andar alrededor de unos 14 grados. Para que se vengan preparados. Se respira pura tranquilidad. El único ruido que tenemos es el que hace el viento con... ...las ramas de estos pinos. ... 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 el transporte extremo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Con una mano!